Sí, nosotros con el primer proyecto que fue un poco educar para la paz, el respeto por el otro, los valores y los sentimientos que fue el primer eje del primer año, nosotros implementamos la maratón familiar y aprovechamos, bueno la maratón es una maratón obviamente, con todas las familias del jardín donde aprovechamos un espacio público abierto, abierto a la comunidad también porque también pueden venir abuelos, tíos, vecinos y demás donde compartimos una tarde juntos y dentro de esa tarde hay actividades pensadas en torno al eje que utilicemos o que seleccionemos para ese año, el primer año había sido esto de manifestar los sentimientos y demás entonces se llamó, me das tu mano, me das tu mano y bueno, se hicieron actividades de juegos con los padres con esta temática le damos la mano, le damos un abrazo, el contacto sano y físico sano hablando de una caricia, te toco el pelo, te doy un abrazo, te doy un beso, te contengo te conozco, te conozco, tiene otras cuestiones, involucra muchas otras cuestiones que no van de la mano íntimamente relacionada con la sexualidad como ahí se piensa y bueno, y qué valor tiene esto, si es necesario para la vida si lo necesitamos para lo que hicimos con los otros y darle otra vuelta, esto de estar con el otro después el otro año, el año pasado hicimos, trabajamos, yo puedo elegir la temática yo puedo elegir, que fue propuesta por la provincia entonces ahí trabajamos juegos y juguetes esto de si los varones pueden jugar con una muñeca y a la casita si las niñas pueden jugar con un autito, con un martillo, una herramienta y también hicimos juegos con los padres la tuvimos que suspender a la maratón por cuestiones de lluvia, de mal tiempo terminamos haciendo solo el eje, yo puedo elegir con la familia se pintó un mural, bueno, se hicieron varias actividades en torno a eso este año todavía el eje no lo tenemos pensado, no lo tenemos tan diagramado pero seguramente, como lo venimos haciendo, vamos a utilizar un rato, un tiempo un espacio de la maratón para hacerlo bueno, supongo que ustedes después de este tipo de proyectos año tras año, hacen alguna evaluación de los resultados ¿cuesta desarraigar de los niños esta idea de la diferencia por el género todavía? ¿es una cuestión que en la casa lo tienen muy instalado? sí, es una cuestión que viene muy instalada desde la familia, desde la casa desde la sociedad misma esto no es culpa de la familia, sino de una formación ancestral cultural que viene de muchísimos años y que todos venimos a cargar de la sociedad nosotros también, nosotros también tuvimos que abrir nuestra mente y empezar a pensar estas cuestiones desde otro lugar y de otra manera sí, un poco menos tal vez que varios años atrás los que tenían varios años de experiencia, muchos años en la docencia podemos decir que menos, el menor porcentaje que muchos años atrás pero igual todavía cuesta tenería cuenta y ya funcionados entonces ya estamos olvidando estaría muy felicit scam Gracias por ver el video.